Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos una vez más para un tutorial más el día de hoy específicamente vamos a platicar de GIMP, como verán pues es lo que tengo en pantalla, ¿por qué? por dos razones, la primera es porque tengo poco tiempo, la verdad estoy un poco, como dirían los amigos españoles, liado de trabajo, menos mal, pues que igual no quería dejar pasar una semana sin tutorial y la segunda razón es precisamente porque quiero compartir un pequeño truquito, digamos, para mejorar la vivacidad de los colores en nuestras fotografías, quiero aclarar, no estoy hablando de darle brillo, contraste, nada por el estilo, repito, esto es un truco para mejorar la vivacidad de los colores, ya, una vez más esto va a ser cortito, así que pues no nos detengamos más, tenemos esta imagen en nuestra, en la pantalla principal de GIMP, vamos a duplicar la capa para tener precisamente pues una capa adicional, una recomendación, siempre renombremos las capas, a esta le vamos a poner desaturado y a ponerle grises, pero en realidad esto tiene más sentido, desaturado, luego vamos a colores, obviamente desaturar, vamos a quedarnos con la claridad, podríamos también desaturar la luminosidad o el promedio, una recomendación sana, pues ustedes jueguen con este, con esta serie de posibilidades y le damos a aceptar, yo me quedo como les dije pues una parte de la claridad, ¿verdad? La primera, muy bien, la segunda parte es ir a filtros, distorsiones, ah no, perdón, difuminar, desenfoque gaussiano, por defecto nos da un desenfoque de 5, tanto en el horizontal como en el vertical, perdón, yo, dependiendo el tamaño de la fotografía, pues así va a ser necesario un mayor desenfoque, ¿verdad? Así que para mí es, juega bastante bien el papel 25 píxeles de desenfoque, si se dan cuenta es relativamente poco lo que se alcanza a ver. Lo siguiente y lo último que vamos a hacer así de rápida es la cuestión, es simplemente cambiar el modo de la capa en la que estamos trabajando, nada más, vamos a pasar de normal a solapar, si usted tiene un GIMP en inglés tendría que ser overlay, si en el caso de que, por razones X, usted tiene su GIMP en inglés tendría que ser el modo en overlay o en buen cristiano, solapar. ¿Qué se mejoró? Permítame desactivar la capa que dice desaturado, la que difuminamos con 25 píxeles. Vea usted cómo aviva los colores, repito, esto no es para dar más brillo, obvio que si usted quiere darle más brillo a la cuestión, pues va a colores, brillo y contraste y aumenta el brillo. Recomendación sana, siempre aumenta el contraste, vamos que si no se mira bastante, bastante feo. Incluso aquí funciona, pues claro que funciona, si se da cuenta usted, funciona tremendamente bien, repito, para avivar los colores de nuestra fotografía. Ya, todo va a depender, una recomendación más, lo que yo les comentaba, el difuminado que le vamos a dar va a depender del tamaño de la foto. ¿Cómo vamos a averiguar el tamaño? Pues eso es la más de sencillo, vamos a donde dice escalar imagen y vemos, si se dan cuenta es una, en pixeles es de 4000 x 3000, si usted lo quiere ver tal vez en milímetros, ya, si lo quiere ver en centímetros, 56 x 42 y así sucesivamente, ¿verdad? Para algo tan, no vaya a ser tan grande pues, pero para algo de esas dimensiones de 4000 x 3000, un 25, acá difuminar desenfoque gaussiano, 25 pixeles de desenfoque hacen el truco. Otra cuestión, pues procure que esté en RLE, ¿sí? Una vez más, vamos a hacerlo de nuevo, solo para que quede clara la cuestión, vamos a deshacernos de la capa, vamos a duplicarla, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner desaturado, vamos precisamente a la parte de colores, desaturar, hagámoslo ahora si le parece con la parte de luminosidad, ¿sí? Le cambiamos a luminosidad, vamos a filtros, difuminar, desenfoque gaussiano, ya tenemos los 25, así que nos quedamos ahí donde está, esperamos a que el GIMP haga su trabajo, y ahora vamos a solapar, así de fácil. A vivo, vea usted, le quito la capa que acabamos de difuminar. La intensidad de los colores en términos generales aumenta, ¿ya? Ahora, quiere, hagamos una cosa más, y le vamos a cambiar, a este le vamos a poner claridad, y a la de abajo le vamos a poner luminosidad, ¿por qué? Porque en esta de acá, vamos a jugar con la parte de desaturar claridad, vamos a, le quitamos, ahí está solo con claridad, aquí está con luminosidad, ahí está con las dos, solo con luminosidad, solo con claridad. Todo va a depender en realidad de qué es lo que usted quiere resaltar, por decirlo de alguna forma. La parte de claridad es, por supuesto, las áreas más claras son las que se desaturan de forma diferente. Vamos a deshacernos de esta, si se da cuenta, hay una, digamos, leve diferencia entre claridad y luminosidad. La claridad es, por supuesto, y repito, todas las áreas claras, la luminosidad es todas las áreas que reflejen la luz, ¿ya? Entonces, todo va a depender de qué es lo que yo esté desaturando, ¿sí? Así la cosa cambia, digamos, y por consiguiente también el avivamiento de los colores va a cambiar, tal vez no significativamente, pero va a cambiar, ¿sí? Usted juegue con qué es lo que quiere ver mayormente resaltado y no se detenga. Así de fácil es el truquito. Repito, también, usted puede jugar, por supuesto, con el brillo y el contraste, pero el avivamiento de los colores, ups, esto me haría que hacer acá. El avivamiento de los colores va a depender en gran medida, pues, de esto que acabamos de hacer. Estamos. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por darle seguimiento a estos videos, por suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez, por suscribirse al blog. Eso se los agradezco yo muchísimo. También, sobre todo, recuerde, en el blog usted encuentra material descargable, cosa que por supuesto en YouTube no se puede. Suscríbase al blog y lléguese. Descargue el material. Es completamente suyo. La licencia es Creative Commons, así que usted bájelo, despedácelo, haga lo que quiera con él, que para eso precisamente es que yo lo subo, para que esta maravillosa comunidad del software libre se vaya siendo cada vez más grande y más unida. Espero nos veamos la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre.